Bien, la verdad que ahora ya a la nochecita estamos con lo que tiene que ver con la elección de los embajadores, la embajadora y el embajador, son 10 postulantes, donde nuestros vecinos y vecinas han votado durante estos días y que tiene su cierre a las 10 de la noche, donde acta mediante de la escribana municipal, vamos a conocer quiénes son los nuevos embajadores, obviamente que es una jornada institucional, protocolar, perdón, que da comienzo a nuestra fiesta nacional de la noche más larga, así que también tiene algunas actividades artísticas, como la presencia del grupo Yatichiri, que es de Río Grande, los mariachis tequila de acá en la ciudad de Ushuaia, y los talleres que tiene la municipalidad, que van a estar participando también en esta jornada, que es la que va a dar comienzo ya para mañana arrancar con una grilla importante de actividades musicales hasta el día lunes. Bueno, ¿cómo vienen, digamos, los que son los shows más destacados? Porque la municipalidad ha hecho un gran esfuerzo para poder traer artistas de renombre en este cronograma. Bien, la verdad que ya todos los grupos confirmados, ya las orquestas típicas de tango, que van a participar el día de mañana, ya han llegado a nuestra ciudad, así que armando todo para el día sábado la jornada de tango, lo mismo para la actividad salir de la caverna de Darío Steinreiber, que va en el Cochocho Varga a partir de las 20, y ya estamos esperando la presencia de Valeria Lynch, que va a estar el día domingo en el Cochocho Varga, a partir de las 22 va a empezar su recital con una apuesta de artistas de la provincia a partir de las 20, y aquí en Inmediaciones del Bar Yamana vamos a estar con lo que tiene que ver con la música electrónica. Bueno, ¿y cómo sigue después la semana, no es cierto, con los otros shows y artistas destacados de renombre que se van a presentar? Sí, a partir del día lunes vamos a estar con la Granja de Zenón a la tarde para los niños, y a partir de las 20 horas todo lo previo para llegar a la noche con el cierre de Virucumbieron y Damas Gratis. El día martes del folclore vamos a arrancar tempranito a las 6 de la tarde para llegar al cierre con Jorge Rojas. El miércoles es a partir de las 20, también vamos a estar con Artistas de la Provincia y todo lo que tiene que ver con Karina, la Princesita y la Barra. El jueves es del rock de Ciro y los Persas, el viernes de Vicentico y Capanga. El día sábado volvemos al folclore también con una gran actividad, terminando con los tequis. El domingo es de Mala Fama y Ulises Bueno, cerrando esa noche. Y el lunes 10 el cierre de la fiesta con los artistas del trap que son Duque y Caso.